A ver, es que son la pera. Es que son la pera, tío. Siempre es mejor hablar las cosas, ¿no? Pues claro. Bueno, mira, que hagan lo que quieran. Yo no quiero imponer nada a nadie. Yo tampoco quiero que nadie imponga nada a nadie. Va a venir a Pablo. ¡Horrece a ti! Ni que me indica ahorrera, euskara si cheque en godi sud, ¿vale? ¿Suc? No hay dos un besada aquí. La raso ya. Uler este disute. Tú puedes vivir en castellano. Ayúdanos a vivir en euskera. Es que ricasco. Euskara al día nos va a unir.